Campesinado, suma paseo, transformando territorio. Don Epaminos Dasmicán, nacido en el año 1927, habitante de la vereda Peñaliza, nos cuenta cómo eran los juegos en las horas de recreo, en voz de Arles Ardila Morales, joven de la vereda Lagunitas. Se juzgaba lo que llamaban al puente quebrado, lo que se llamaba las escondidas, bueno, mayormente eso era. Y el juego al venado que llamaban, el juego del venado soltaban un niño adelante y el otro detrás alcanzarlo, en cualquier parte alcanzarlo, ese sí era un recreo porque uno sudaba detrás del otro, y el otro ande y ande a lo más veloz y uno vuele detrás, a ver dónde lo alcanzaba. Si uno no lo alcanzaba, entonces decían, vayan 5 detrás, vayan 10 detrás, ese era el juego del venado. Así era el recreo y el jueguito de las escondidas, le daban un pañuelito o un papelito a uno por decir a mí, los otros les daban las vueltas al rondo, cerraban bien los ojos y el otro lo escondía, es decir, yo escondía el pañuelito, y entonces soltaban a los otros a buscar, a ver dónde había dejado escondido el pañuelito o el papelito. A veces ponían un dulcecito y decían que el que lo encontrara se llevaba el dulce, y eso uno se desparpajaba por detrás de los barranquitos hasta encontrar el dulcecito, el que dejaba la persona. Y si no está el puente quebrado que llamaban, ese era el que más se jugaba. Vivencias del campesinado sumapaseño. Vivencias forjadoras de sus tradiciones, usos y costumbres. Compilación realizada por la Organización Cultural y Colectivo Juventud Sumapaseña 2009-2020. Sanctismo. Sumapaseño. Transformando. Territorio. Bogotá, Ciudad Creadora, Alcaldía de Bogotá.